Bueno, bienvenidos a todos a esta primera semana del piano, un placer enorme estar compartiendo con ustedes. En este primer encuentro estamos en la honrada presencia, podemos decir, querida maestra Ana Stampaglia, vamos a escuchar un poco, bueno, bienvenida Ana, realmente gracias por sumarte a esta propuesta y por compartir con nosotros toda tu sabiduría, vamos a disfrutarlo muchísimo. Bueno, vamos a comenzar escuchando a Denise Álvarez que está aquí con nosotros, les voy a compartir el videíto que ella mandó para la preselección y quedó seleccionada, por supuesto, felicitaciones Denise, del primer movimiento de la sonata número 18 de Beethoven, así que bueno, la dinámica va a ser la siguiente, yo les comparto el video por acá, escuchamos el movimiento y luego escucharemos la devolución de la maestra Stampaglia, así que si quieren tener a mano la partitura o algo para anotar se los recomiendo, luego nos tomamos 5 minutos y seguimos con los 2 chicos más que también fueron seleccionados para participar hoy. Bueno, comparto que lo disfruten mucho. Ah, si pueden por favor tener los micrófonos apagados, así no interferimos, y si tienen alguna pregunta la pueden hacer por el chat, después cuando termine la clase las voy leyendo. Tengo un cartelito que dice la reunión se está grabando, ¿cómo lo hago para sacarlo y no salir de la reunión? Porque dice salir de la reunión, ah, continuar, debo ponerle. Continuar, continuar, sí, yo estoy grabando. Ahí está, ahí está. Ahí todos ven la pantalla, supongo que sí. Sí. Bien. 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 ¡Gracias! 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 La veo chiquita y te veo a vos muy grande Sí, ahora debo que aparezca Mantenemos los micrófonos cerrados y tenemos preguntas por el chat Entonces ahora dejamos que Ana dé su devolución y conversé con Denis Ahí está ¿Dónde está? Ahí, todavía te sigo viendo a vos Habla un poco Denis así le apareces en la pantalla grande Hola, ahí aparezco Ahí está, ahora sí Bueno, ante todo te tengo que felicitar Porque realmente tenés Una hermosa formación Estás muy bien preparada Tenés una técnica muy clara, muy brillante Lo cual es una cosa muy importante ¿No es cierto? Bueno, pero como yo estoy acá para decirte cosas Te voy a decir Sobre todo te voy a tratar de transmitir ¿Qué pienso yo de esta sonata? ¿No es cierto? Cómo está construida Y qué es lo que a mí parecer Tendrías que quizás entender Entender Para que tenga una variedad de toques y una variedad de tiempo En la cual Beethoven escribe Vos fíjate que él escribe Por ejemplo Ya de entrada Cambios de tiempo ¿No es cierto? Cambios de tiempo Y si uno analiza Y si uno analiza Cómo está construida Esta primera frase La sonata está ¿En qué tonalidad? En mi bemol ¿No es cierto? Pero la tonalidad Se afirma Recién en el 2, 4, 6 En el octavo compás Ahí queda confirmada La tonalidad de mi bemol Porque empieza con un Con un acorde 1800 ¿No? Empieza ahí ¿No es cierto? Bueno El motivo que él adopta Para empezar Es Tira Tira ¿No es cierto? O sea La nota más sentida Y eso es lo que a mí me gustaría Que vos Trataras De cantarla más o menos De tener una diversidad De toques Más Más Interesantes ¿Te das cuenta? Pues entonces te quedaría La sonata realmente Porque técnicamente Está fantástica Yo no tengo nada Clarísima Pero Pero Podrías realmente Expresarla Expresarla De una manera Mucho más atractiva Creo ¿No? Yo creo que él Adopta ese tema Y fíjate Usa Usa la quinta ¿No? O sea ¿No? O sea El segundo Fa Nunca puede ser Tan fuerte Como el primero Porque El 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 origen De ese motivo Es Tira Tira ¿No es cierto? Él le agrega Para hacer realmente El grito Del codorniz De la codorniz Porque Sabés que Esta sonata Aparentemente Se dice que está Inspirada en un líder Que él escribió Que se llama El grito De la codorniz Viste que a Beethoven Le encantaba La naturaleza Y le encantaba Ir a caminar Por los bosques Y qué sé yo ¿No? Y seguramente Habría escuchado Alguna vez El grito De la codorniz ¿No? Y yo me tomé El trabajo De buscarlo En el Google Y encontré Que hay muchos tipos Y razas De codornices ¿No es cierto? Pero Una De esas Otras no Pero Una de ellas Era exactamente ¿No? Era el grito De la codorniz Que a lo mejor Beethoven Había escuchado Antes de escribir Y le gustó Yo esta sonata La había estudiado Allá en Italia Con Carlos Secchi Y Secchi Me acuerdo Que dijo Eh Eduard Eduard A veces Ridiculizaba un poco Las cosas en la clase No No ridiculizaba Sino que Humorizaba Con humor ¿No? Y entonces Le había puesto un nombre Eduard Eduard ¿No? Y yo coincido Exactamente Con eso El apoyo Está sobre El do Y no sobre El do Fa 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 Porque le quita Emociona Eso Yo creo que Beethoven Usa acá Motivos muy Expresivos Como este Y después Otros Que por supuesto Son Muy musicales Pero rítmico Musicales ¿No es cierto? Entonces Esa alternancia Esa alternancia Es lo que le da Realmente Le interés A eso ¿No es cierto? Y lo que Este Le da también Forma a la estructura ¿No? Entonces Este principio Este principio ¿No? Por supuesto Como cae Justo en el primer Tiempo El do Hay que prepararlo Y apoyarse Porque los primeros Tiempos Cuando uno es chiquito Te enseña Que el primer Tiempo es fuerte El segundo Debe El tre Debe ¿No es cierto? Es así No siempre es así Pero sí Lo cierto Es que todos Los primeros Tiempos Tienen Un apoyo Un descanso ¿No es cierto? Y acá Y acá Es el principio De la quinta Tira Tira ¿No? Entonces Hay que dar Una intención Expresiva Mayor ¿Te das cuenta? No tocarlo Como un Motivo Rítmico Solamente Sino Muy intensamente Expresivo ¿No? O sea Por otra parte Es piano Él pone piano ¿No es cierto? Entonces Si pone piano Usa esa quinta Sobre este Este acorde ¿No es cierto? Que es una blanca Que es una blanca Y El segundo Fa Es una negra No hay que levantar No es Te das cuenta Sino Es como un pequeño descanso El mayor descanso Estará sobre el do Y después el fa ¿No es cierto? Y después entonces Tomarlo piano Esto Dos Dos Tres Un Dos Tres Un Si vos paras demasiado En este Dos Tres Cuatro Y le agregás Pierde la unidad Pierde la unidad Ese motivo Que va En creyendo Después En creyendo Y en ritardando Máximo Que llega a un esforzato Pero Beethoven No le puso fuerte Así que en la primera vez No te rompas tanto Creyendo tanto ¿Te das cuenta? Después ya va a venir La segunda vez Ya es un poquitito más ¿Cierto? Pero entonces Ta Dos Tres Empezar lo más piano Que esto Te das Te das Te das Te das Te das Te das Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Ritmo Te das Ahí es la conclusión Y ahí llegué a la tonalidad De mi bemol Entonces Ese compás Que vos lo haces muy lindo Pero lo haces demasiado expresivo Tenés que ser expresiva Pero muy a tiempo Te das Te das Te das Y cerrando Y cerrando No hay un crecido ahí ¿Por qué? Porque en realidad La melodía escondida Lo que los alemanes llaman La urmelodie O sea La línea Interna ¿No? Sería Eso sería ¿No? Él lo adorna Te das cuenta Pero ahí cierra Y ahí estoy en el Tierra Esa escalita que sigue Tiene que ser musical Pero no es tan importante Este Como para Estirarla Tiene que ser muy a tiempo Lo único que al llegar Al Tierra De acá arriba Tenés que anunciar Que estás llegando Por ejemplo Al llegar Entonces Qué sé yo Yo no te puedo decir Ceder ahí Pero esto Hacerlo bien a tiempo Con un leve creyendo Pero no estirarla Porque entonces Esa alternancia De motivos expresivos Y de motivos Más rítmicos ¿No es cierto? Si vos volvés Muy expresivos Y te alargas En los motivos Que son más rítmicos Eso no quiere decir Que no sean musicales ¿No? Entendámonos ¿No? Por supuesto Pero en tiempo Cuenta Entonces cuando llega Lo otro Eso Viste que es Con cierta elasticidad Siempre dentro De un pulso Por supuesto ¿No? Dentro de un pulso Pero son más expresivos Tengo cierta libertad Para decirlos Y nunca Ya te digo Taitatá Caer sobre el segundo Fácil Taitará Taitará Ahí está ¿No? ¿Entendés? Esa es la presentación Digamos La presentación del tema ¿No es cierto? A ver ¿Querés hacerlo? Dale ¿Querés hacerlo? Ahí se ve Con mucha intención Expresiva ¿Sabés? Con mucha intención Expresiva Dice Taitará Taitará ¿Eh? A tiempo ¿No? Taitará 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 Sí Disculpame No te escuché Sí Hace lo mismo Porque se borró A ver Preparalo Preparalo Taitará No Piano 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 Muy Muy expresivo Con el quinto dedo Muy expresivo Pero piano Cantado Es expresivo Es expresivo Es expresivo Es expresivo Es su Ah está Ahí está Sí, bueno Bueno Yo te tiro la idea Después si te gusta Después si te gusta Y crees que te viene bien Lo adoptaste Yo te tiro la idea Yo te digo lo que yo pienso De la sonata Lo que Lo que puedes estudiar De cómo está hecha De cómo son los motivos Y todo eso ¿No es cierto? Y vos fíjate Y vos fíjate Que en general Él usa Para este motivo La quinta ¿No es cierto? Y fíjate lo que hace acá Cuando Por segunda vez Vuelve a la tonalidad Hace una quinta La quinta Y después la sexta Entonces no se pueden tocar iguales Algo Algo distinto Tiene que haber ahí No es distinto No es lo mismo Una quinta Que una sexta ¿No es cierto? Entonces Esas son las Utilidades Que yo te sustiero A vos ¿No es cierto? Para tener Más interés Es expresivo En tu En tu manera De 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 transmitirla La sonata ¿No? Después por ejemplo Esto Fíjate Que tiene Un bajo Que tiene una tercera Que dura todo el compás Lo mismo Que está ¿No es cierto? ¿No? ¿Me oís? Sí Entonces Este motivo Yo siento siempre Que es expresivo Otra Y este Cerrando la frase Pero es muy liviano Es muy liviano Y hasta Con cierta gracia Digamos ¿No? Con cierta gracia ¿No? Y después Fíjate vos Así como te dije Que en el principio Esta es una negra Es una negra Fíjate cuando hace acá Ahí pone corchea Ahí es corta ¿Te das cuenta? Entonces Todas esas pequeñas diferencias Todas esas pequeñas diferencias Hacen que La obra sea cada vez más interesante ¿Te das cuenta? Empezando por el toque Que tiene que ser expresivo Y después O sea Yo siempre pienso Que un artista Es aquel que En dos, tres notas Es capaz de cambiar Tres veces de carácter ¿No? Y este Tener esa ductilidad Para Claro ¿No? Para cambiar de carácter ¿No? Este Entonces Podrías tomar Este Todo Del principio Del principio Más suave El último fa No El segundo fa Más suave ¿Y sabés qué? Que hay Sentilo ese do No tengas apuro Acordate eso Que te conté De ese Edward 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 Es Piano Piano Eso Dale 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 No Bien Bien Dale O sea Es una cuestión De sentirlo ¿Te das cuenta? Sí Dale Seguí Sí Ahí Ahí No El último Suave Siempre Yeah Ya 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 та Y La 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 ¡Gracias! Eso, ahí está Entonces, la diferencia Entre lo que es el motivo Más expresivo Y esto La diferencia de carácter Digamos, ¿no? Más expresivo, más liviano Y más No diría jocoso Pero más o menos, ¿no? Claro, bien Ahora, cuando te viene esto Todas las corcheas Más livianas Y, sí, por supuesto Musicales, por supuesto Pero no tratar de hacer muy expresivo Porque dejamos esa expresión Mucho más intensa Para los temas lindos, eso, ¿no? Como el segundo tema cuando aparece y todo ¿Querés llamar entonces desde acá? Desde ahí Ahí está Ahí está Espera, porque ahora se me fue lo que te iba a decir O sea, cuando haces esto Viste que lo haces En la octava arriba Y después en la octava abajo Y nunca Nunca, no solo en el piano En la vida Se repiten dos veces Las cosas de la misma manera ¿Te das cuenta? Y el significado no puede ser igual en las dos Trai, ra, ra Trai, ra, ra Entonces O un poco menos O el carácter Cambia en realidad Es como decir Sí, es así O Sí, tenés razón ¿No? Y fíjate qué hace La quinta Y después le pone el intervalo de sexta Que es distinto Es más blando ¿No? Es más blando Eso no implica que no mantengas el tiempo Por supuesto ¿No? Siento Tri, ra, ra Tri, ra, ra ¿No? Viste que Este Hay En esta sonata Yo creo Una cierta libertad Rítmica ¿No? Cierta libertad rítmica Porque cambia constantemente El carácter de los motivos ¿No es cierto? Bien Entonces todo esto Fíjate No te conviene alargarte para nada Y porque ahora que viene Entonces si vos te alargas antes Cuando tocas las corcheas No tiene efecto este creyendo Y después piano ¿No? La, 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 la ¿Eh? ¿Te das cuenta? ¿Eh? Dejar entonces Esa especie de libertad Digamos Expresiva Para ese motivo Que se ve que le gustó mucho Porque lo repite todo el tiempo ¿No? Bien En lo que sigue Acá Te conviene No estirarte demasiado En los primeros O sea Pensar la frase de ocho compases Con una leve respiración Después del cuarto O sea Un, dos, tres 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 Y ahora Apriese un poco más Y la, 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 la Hacer una linda respiración Entre el fuerte No fuerte Porque no llega a ser fuerte La, 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 la Y apoyar siempre La, la, la ¿Eh? Que se te oiga bien Porque por ahí se te escapaba Un poquitito La primera Siempre la apoyo Sobre el tiempo El fa de la mano derecha Es piano El fuerte está acá El fuerte está en la izquierda Pero en la mano derecha Tenés que tocar el fa piano Ahí Y acá Sin apuro Te comías un poquitito Del silencio Por otra parte Por otra parte En los grandes cambios Porque fíjate Esto tiene un carácter Bárbaro ¿No? Bien fuerte Hay un cambio Ahora Hay un cambio Un segundo tema Completamente expresivo Entonces Pa 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 Testa 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 Cortar bien el tres Antes de empezar ¿No? Y en este tema Yo diría que Usaras un toque Más expresivo ¿No? Con cierta dulzura Porque es piano ¿No? Espera Voy a sentar derecha No O sea O sea No has dicho No te tengas miedo ¿Eh? Cantá Yo siempre digo Que nunca te arrepentirás De haber cantado mucho Siempre de haber cantado poco ¿Eh? ¿Sí? Entonces usa Después esto Ta Pa 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 Punta O sea Cantar En piano Pero no dejes de Despresar con un toque Bien cantante La verdad Entonces tomar Nuevo desde acá Cuatro compases Más cuatro Acordate Más cuatro Más cuatro Ah bien 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 entonces el toque es el que cambia el toque cantante en piano pero muy expresivo tiene que ser eso y volátil no hay nada que quedarse ni nada a tiempo no es cierto y este sobre todo cuando hace cuando los diseños bajan son descendentes uno tiene tendencia a bajar el sonido también no en este caso tenés que subir porque porque el punto máximo de la frase grande está justo acá entonces para que sea bien expresiva la frase y larga a ver hacerlo eso y trata de la que la izquierda siempre sea lo más suavecita lo más suavecita posible no es cierto con respecto a la derecha porque estamos tocando dentro de un piano entonces la izquierda mucho más piano cierto sí bien muy bien después viene ese pasaje dificilísimo con 12 notas en una negra viste la valla puja es virtuoso musical pero virtuoso no es cierto el último compás o sea llegamos de nuevo al canto no es cierto entonces el último compás no lo toques mecánicamente no este ahí ese sí bien el piano no me da vos es una porquería este piano pero ese sí decilo no tengas miedo a ver dale toca de nuevo el pasaje ese que te sale muy bien a mí no me sale a vos te sale muy bien el pasaje virtuoso dale ¿sabes qué? esa nota larga de la cual sale después este tanto en este o sea más cantadito no lo toques mecánicamente sí claro el llegar al sí entregale entregale y ahí enseguida retoma ¿no? pero decilo ¿eh? porque si no queda aquí o sea lindo lindo esta lindo después te voy a leer un artículo que le leo siempre a mis alumnos para que no me hagan caso a ver después te voy a leer una cosa dale tócalo dale tócalo dale hacelo de nuevo desde ahí dale 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 bien mantenés siempre el equilibrio entre las dos manos no sabés que cuando hay este creyendo que la izquierda no te vaya a superar bueno acá se oye también como el micrófono que apuento de este lado se oye a la izquierda a veces ¿no? pero controlate vos de que nunca la izquierda supere el sonido de la mano derecha ¿no es cierto? bien cuando se viste como terminaste muy bien la roca termina la frase ahí y ahí yo marcaría un poquitito más esta tía donde empieza la escalita a la izquierda ¿no? tía 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 y esta tía el fa que es que no deje de oírse para tocar esta fa ¿no? tan tan ¿eh? los planos ¿no? a ver dale hace desde ahí ¿no? que se escuche más el principio ¿cómo? a los de la referencia se se escuche más el principio de la cara ¿no? hay un creyendo hacia el fa ¿no es cierto? pero que se oiga la escalita desde la primera desde la primera suave ¿viste que yo te dije de entrada? te dije que los primeros tiempos no es que son acentuados son apoyados que es otra cosa mirá yo me apoyo acá no sé si me estás viendo me apoyo ¿no es cierto? esto es un acento ¿viste? oíse el ruido yo me apoyo ahí y descanso ¿no es cierto? entonces esos son los apoyos de los primeros tiempos no es que hay que marcar el primero porque eso sería ridículo antimusical ¿te das cuenta? pero sí es como una mini reverencia ¿te das cuenta? son descansos descansos que me muestran a mí el compás y reconozco los compases de acuerdo a esos descansos que no son acentos en la mayoría de los casos a veces sí porque en la música no hay nada que sea absoluto ¿viste? no hay nada que sea absoluto según donde está como viene y de donde viene y a donde va claro por supuesto ¿no? entonces a verdad empezá desde ahí y este más suave ahí está bien bien ahora cuando haces de acuerdo a lo que yo ya escuché ¿no? cuando haces empezá lo piano pero acordate que la mano derecha está en negras acá re dos y la y tres pero la izquierda nunca puede ser igual que la derecha re dos nunca entonces te conviene ¿sabes qué? mirá esto va con el brazo mirá tres este con el brazo y esto te conviene tomarlos como de abajo para arriba re dos un pa como son contratiempos ¿no? un pa un pa un pa un pa un pa un pa como si fueras de abajo para arriba entonces no te suenan iguales son distintos timbres y distintas dinámicas ¿te das cuenta? distinto batiz entonces te queda re dos sin la sol ¿no? ahí está creyendo y ahora sí me 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 y después y después enseguida el piano súbito el piano súbito después el piano súbito a ver dale hace cuando empieza la bajadita bien 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 entonces así es la diferencia, no pero no, con la muñeca no, mirá, con la muñeca no, un pa, un pa, un pa, eso, no así, sino un pa, un pa, un pa, un pa, o sea, aparte no tanto, de cerquita, porque empieza piano, un pa, 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 ahí le das con un envión, porque tiene, en algunas ediciones hay un acento ahí, en otras no lo hay, yo tengo la edición de Arrau, y no lo tiene el acento, pero yo sé que se hace, siempre segundo plano, bien, cuando te vienen las corcheas estas, hay que divertirse un poquito también, hay que tener cierta picardía, por ejemplo, vos llegás acá, cuando lo repite la segunda vez abajo, como diciendo una gracia, acá hay doble, mirá, acá tiene una mano solo, ¿no es cierto? y acá, ahí ya pone el fuerte, con un creyendo, entonces no las harás todas iguales, pa, 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 sino pa, 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 en el esforzato sobre el último fa, ¿no? No sé si es original ese esforzato, ¿lo tenés vos? ¿Lo tenés el esforzato? ¿no? Claro, pero entonces son tres alturas distintas, la primera se pa, 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 que se yo, como, como, distinto, distinto, risueño, pero a tiempo, lo mismo acá, linda ese final, Sin apuro, ¿te das cuenta? Porque Escaramuza, ¿sabéis qué decía? Un buen pianista siempre tiene tiempo para todo. Era una frase del maestro Escaramuza. Y como estamos homenajeando a la ídola Martita, ¿no es cierto? Te puedo mencionar eso también porque tiene también parte de herencia, ¿no es cierto? Un buen pianista tiene que tener tiempo para todo. La cuestión es saber decirlo, saberlo, ¿no es cierto? Eso no implica que uno se tome el libertinaje de tomar el tiempo como quiera, no. Siempre tiene que haber un curso de base, ¿no es cierto? Pero acá cerramos una frase y cambiamos de carácter, fíjate, ¿no? Y ahora fuerte Mirá cuántos matices hay en dos pentagramas, ¿te das cuenta? Y eso te va a enriquecer, te va a enriquecer la versión de tu sonata que está muy bien tocada, pero a veces le falta un poquito de expresividad, ¿sabéis? Y yo creo que esa diferencia, ¿no? Seguimos con el desarrollo, porque no vamos a tener mucho tiempo, dale. ¿O querés hacer eso? ¿Querés hacer eso que acabamos de ver? Porque sí, es importante eso. Tomar desde acá, mirá. Desde el arpegio ese, de si bemol. Desde el arpegio ese, de si bienol. Ahí está. Muy bien, muy bien. La primera vez no te alargues tanto cuando haces... Dos, tres, un, dos. No te alargues, porque la segunda vez que lo hacen fuerte, o sea que reafirma con mucho más carácter eso, ¿no? La segunda vez sí lo ampliás un poco más, pero si amplías la primera y la segunda aburre. La primera casi a tiempo. Está teniendo el pulso, pero muy expresivo con el sonido, ¿sabéis? Muy bien. Dale, ahora seguimos. Volvió el acorde ese. Dale, a ver. Dale. Segundo, el desarrollo. Gracias. 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 No. No, no. No, porque no es tara, tara, sino tara. Claro, claro, claro. Porque fíjate que, fíjate cómo es el tema. Hace Do, Fa, Fa, Ti, A, Do, Do, Si, Do. Eso sería la cosa escondida, la línea escondida. Él lo hace más lindo porque pone Tar, 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 ¿no es cierto? Pero la línea sería Do, Do, Si, Do y concluye, ¿no es cierto? Entonces, no, y no es pesado eso, es muy liviano, como el ala de la codorniz, ¿cierto? Y después entonces, cuando viene la mano derecha, nena, acá Y esto Esto ¿No? Casi pianísimo lo tenés que hacer porque no es gran cosa, musicalmente, eso es tiene hasta cierta gracia, cierto vuelo, ¿no es cierto? Entonces no es tan, 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 no lo tenés que tocar fuerte, piano y liviano, ¿no? Y este, ya, perdón, ya. Ahí sí, opa, pa, 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 contraste total. Este es un pedazo, un trozo de mucho contraste, de mucho contraste, ¿eh? Entonces no hay que tener miedo. A ver, ¿cómo es esto? Mirá. No, acá no quiero. Este, para, para. ¿Eh? De golpe, el fuerte de golpe. Dale, hace un poquitito esta parte, a ver, mucho, desde acá, mirá. Desde ahí. Silencio. Silencio. Dale, chish, chish, chish. Silencio, dale. Dale, dale, seguí Mirá, es siempre el mismo motivo entonces hay que porque si lo haces siempre igual como una rueda que gira, no tiene interés musical, ¿no es cierto? cuando llegas a Katia ¿dónde está esto? ¿ah, se fue? o sea, recién en el último podés ensancharte un poco ¿por qué? porque vamos a unir con esta no es cierto pero las primeras o sea, dale interés que no sea todo igual a ver, hace de nuevo desde acá cuando empieza dale desde aquí a ver, dale ahí está y volvemos a la a la exposición, ¿no? ¿sabes lo que quería la última página? porque bueno todo eso es lo mismo salvo este ese pedacito donde déjame ver claro donde hace las corcheas ahí termina ahí termina con el fuerte pero fuerte de verdad ahí vuelve a ser el tema pero viste que antes era al contrario solamente en la izquierda en cambio acá la derecha y terminar con el sí fuerte con ganas ¿sabes? sin timidez la timidez no te sirve para tocar el piano no hace falta que lo hagas era la diferencia de la exposición a la reexposición ¿no es cierto? ¿eh? claro este la cuestión de los tiempos acá una vez que haces este la 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 empezalo más piano esto porque hay que crecer, entonces si vos no bajás un poco la sonoridad donde dice creyendo y se va moviendo un poco porque es ansioso eso, entonces con cierta ansiedad 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 última vez la última vez, chao, no va más ojo ahora, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y a tempo, a tempo, entonces haces el ritardando y después el a tempo, y después la 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 y después el a tempo, y te digo lo último, así haces hasta el final, hay un creyendo en el 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto compás antes del final, ¿no? sí, entonces haces esa última vez piano, y yo haría todavía un diminuendo, muy a tiempo, piano y un diminuendo te rompes con todo, esos acordes los tocaste con una timidez barba, con todo, no mal ahí como me salió a mí, pero ahí está, con todo, ¿te das cuenta? por eso te sugiero ese leve diminuendo todavía mientras va subiendo, y el contraste con los dos acordes finales bueno, a ver, ayer desde, desde acá desde acá después de la escalita desde ahí la escalita ¡Gracias! Todo cambio, todo cambio, merece un instante de tiempo, ¿te das cuenta? Aparte tenés un salto para tomar un acorde, ¿no? Entonces, tómate tu tiempo, no mal tomado, no cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero tómate tu tiempo, un buen pianista, como dijo el maestro, siempre tiene tiempo para todo, eso no quiere decir que se tome lo que no le corresponde, ¿no es cierto? Pero, ¿qué quiere decir eso? Que todo tiene que estar bien dicho, ¿no es cierto? Y no sé si todos están escuchando, ¿sí no? Porque les quiero leer un párrafo, mis alumnos ya lo saben de memoria, pero para que ustedes lo oigan. Es una entrevista que Pablo Llanera le hizo a Barenboim hace unos años, cuando tocó acá, creo en el Colón, La Tempestad, ¿no? Y este, entonces, es larga la entrevista, pero yo les voy a leer un solo párrafo, ¿no? Dice, cuando le preguntaron por el modo de decidir el tempo del último movimiento de la sonata La Tempestad, que tocó ayer, el maestro fue terminante, la decisión de un tempo, de la velocidad a la que debe tocarse una obra, es posiblemente la más importante, o sea, decidir a qué tiempo la voy a tocar, quizás es la más importante, dice. Pero es absolutamente indispensable que sea la última decisión. Elegir el tempo, o sea, la velocidad a la que yo voy a tocar es la última decisión. El tiempo y la velocidad se deciden cuando uno ya conoce la obra. Cuando uno empieza a estudiar una obra, es como un lector que lee un texto en un idioma que no entiende. Es cierto, uno agarra una obra y no tiene nada, ¿cierto? Hasta que no empieza a desmenuzar las cosas, ¿cierto? Todos sabemos el alfabeto latino, ¿cierto? Pero, si nos dan un texto en finlandés, lo vamos a poder leer, pero no vamos a entender ni una palabra, ¿no es cierto? Y así es como el músico empieza cada vez. Busca la conexión y el equivalente del sentido de un texto escrito. Una vez que el texto está entendido y lo escrito, en este caso, a través de sonidos, ¿no es cierto? Ejito, yo lo entendí, entonces ahí puedo elegir la velocidad. Yo les leo esto, porque como lo dice Barenboim, le hacen caso. Cuando lo digo yo, no me hacen caso, ¿viste? Porque total, me tienen todas las clases, entonces no. Repito y repito. Pero lo dijo Barenboim, entonces yo se los leo, no se los cuento, se los leo para que hagan caso. Muy bien, nena, te aplaudo, muy bien, y seguir adelante, ¿cierto? Seguir adelante, bueno, muy lindo, muy lindo. Gracias, Ana. ¿Querés tomar? Hacemos dos minutos. Dale, dos minutitos, cinco y cuarto volvemos y dos minutos y doce volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.